Música Porque se enteraron que ama una niña de 16 años de mejor edad Dicen que las bellas debían sentenciar Porque está casado y no la debe amar Y que solo el cielo podría perdonar Porque solo el cielo no ha visto ni ahora Él es un loco Y ella una niña Que juega a ser mujer Que juega a ser mujer Él es un loco Y ella una niña Culpable de un brujo Algo como el rey Dicen que las bellas debían sentenciar Porque está casado y no la debe amar Y que solo el cielo podría perdonarlo Porque solo el cielo no ha visto ni ahora Él es un loco Y ella una niña Que juega a ser mujer Que juega a ser mujer Él es un loco Y ella una niña Culpable de un brujo A loco Chiqui A loco aquel A loco aquel A loco aquel A loco A loco aquel A loco aquel A loco aquel A loco aquel A loco aquel